Walter Jackalia, CEO de QEM, una cadena de locales que vende productos congelados tanto propio como tercerizados. Hoy tiene 21 tiendas, de las que 15 son franquicias, frutas, verduras, hasta pizzas y empanadas y los bombones de frambuesa bañados en chocolate franuy, que nos va a traer en algún momento seguramente. ¿Cómo estás, Walter? Hola, buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, gracias. Estamos muy bien y muy interesados en escuchar tu testimonio. Primero, del vínculo con Italia, porque ese apellido viene de Italia. Sí, viene de Italia. Aparte, no puedo dejar de ir de Italia. Cada vez que voy a Italia me siento en familia. Claro. Sí, mi abuelo vino de Potenza, Pichina. Ah, mirá. Y bueno, a mí me agarró un profundo enamoramiento cuando conocí Italia. Y es un país donde viviría... Soy ciudadano y viviría lo más rápido posible. Es hermoso. Y vos, me contabas, Walter, hablamos previamente... Has hecho muchas cosas, tenés actividades en Colombia, ¿verdad? Sí, bueno, tengo unos cuantos años que no lo pienso decir, pero sí. Bueno, no, no, no. Por la voz, por la voz debemos ser todos jóvenes. Sí, somos todos jóvenes. Sí, sí, en el año 2019 nos invitaron, a principios del 2019, nosotros atendíamos acá en Argentina Direct TV y nos invitaron a que fuéramos a Colombia. Y bueno, mi hijo se radicó allá. Nosotros tenemos una empresa, bueno, ahora tenemos una empresa que se dedica a la instalación y ventas y servicio técnico de Direct TV, también de empresas de telecomunicaciones de Bogotá. Tenemos una empresa de internet de Zipaquirá que le brinda Wi-Fi a todos los turistas que van a la Catedral de Sal, que es uno de los sitios más visitados de Colombia, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, así que estamos contentos allá con un montón de empleados y transitando este bendito latán que nos tiene a veces complicado, pero por otro lado es una decisión que hemos tomado de regionalizar y estar no solo en Argentina, sino en Colombia, y con esta empresa de congelados estamos pensando en expandirnos también. Vamos a hablar de los congelados entonces. Porque uno normalmente congelado no es algo tan frecuente, por lo menos en la mesa de los argentinos con los cuales me muevo yo. ¿Cómo se te ocurrió esto, meterte en esto? Bueno, en principio, esta empresa, su socio fundador, Martín Grosbar, la tomó de Surgele, que es una empresa francesa, que tiene locales exclusivamente de congelados, de alimentos congelados. Bueno, la realidad es que me invitó a participar en este proyecto en el 2018, yo entré y compramos el 60% del paquete accionario, y el año pasado... Te invitó a participar y entraste directamente como patrón, 60%. Bueno, se dio así, se dio así. No, no, muy bien, te felicito. En realidad, yo tengo... Te tengo que contar que yo tenía un desconocimiento importante, como casi todo el mundo, es de este mundo de congelado, vaya la redundancia. Fíjate que una de las preguntas frecuentes que me pasa cuando voy a comer un asado es, ¿fresco o congelado? Claro, yo nunca sí. Bueno, yo te puedo decir que hoy por hoy el congelado es 100 veces mejor que el fresco. Y te puedo dar los argumentos. Cuesta creerlo, sí, sí, decime, decime por qué, porque así de entrada te digo no puede ser. Bueno, te voy a dar un argumento. ¿Vos cuándo vas a comprar pescado fresco a una pescadería? ¿Vos lo ves? ¿Y dónde lo ves escribido? En un mostrador, y miro el pescado a los ojos. Sí, con lleno de hielo. Sí, con lleno de hielo. Bien. Si ese pescado no se vende, ¿qué pensás que ocurre? Congela, claro. Quiero pensar que lo congelan, no quiero pensar que lo tiran. No, bueno, vuelve a la cámara de congelado. ¿De dónde vino? Claro, pero se corta la cadena frío. Sí, es verdad. Bueno, yo te explico. El proceso de congelado se llama IQF, congelado rápido individual. En inglés la sigla significa congelado rápido individual. En el caso del salmón que nosotros traemos y otros pescados, que puede ser tamarón, el langostino, lo que sea, se pesca y se congela directamente en el buque. Sí, sí. En ningún momento se corta la cadena de frío y llega a tu casa sin cortarse la cadena de frío y la guardas en el frío. Claramente se conserva, primero que el sistema de congelado, al ser congelado rápido individual, se hace en 20 minutos en un congelado inmediato que no genera cristales y no rompe los tejidos. Por eso no es lo mismo cuando vos guardás una carne que compraste en la camisería, en el freezer, que cuando viene congelada con IQF. Por eso tenés que mirar cuando compras congelado que tenga el sello IQF. ¿Ese es un sello internacional? Exactamente. ¿O es local? No, es internacional. No, es una metodología de congelado. ¿Estamos? Bueno, pero te lo voy a hacer más simple. Cuando vos compras frutas o verduras, no te voy a hablar de un producto congelado, te voy a hablar de la banana, viene de Ecuador. Se viene, se corta verde. Claro, porque va madurando en el camino. Y viene madurando en el container y en el camino. Bueno, llega al mercado central, te llega a la verdulería, vos la compras, amarilla, hermosa, divina, la llevas a tu casa y la dos días. Si no la consumiste, está negra. Así es. Pero la carne congelada ya me cuesta más, porque la carne estamos acostumbrados a ver el camión, las medidas res que la bajan, el carnicero que la corta. Bueno, nosotros no estamos vendiendo cortes congelados de carne. Estamos en nuestras tiendas, pero también cabría eso, porque por ejemplo, si yo te envío para que pruebes, por supuesto que escuché que querés lo franui. Bueno, no solamente mi caso, me acompaña Arturo Curato, la que también lo quiere, Gerardo en la operación, Ludmila en la producción. Vamos a mandarle que visiten una tienda nuestra y se lleven productos congelados. Por ejemplo, filet de merluza, rebozado, o que se lleven milanesas de pollo, y van a comprobar el sabor de ese producto que viene precongelado con congelamiento rápido individual. Entonces, para terminar, cuando vos, la fruta, se cosecha en el punto justo de maduración, se congela inmediatamente... Y queda en ese lugar, queda en ese punto de congelación, digamos, de maduración. Exactamente, y guarda todos los nutrientes. Claro, claro. Bueno, y contame cómo fue, le compraste el 60%... Bueno, claro, yo ahí me empecé a entusiasmar, cuando entendí todo eso de licuefe y toda esa historia. Bien, después empecé a recorrer otro camino, que es el consumo per cápita de alimentos congelados en el mundo. ¿En el mundo? Por ejemplo, en Alemania, en Irlanda, en Escocia, 47, 46 kilos per cápita por año. De alimento congelado. Argentina. ¿Cuánto te parece? Dos. Dos. Dos kilos. Dos kilos. Imaginate el potencial de crecimiento que tiene este negocio. Me parece que nos está vendiendo. A mí me parece que es el fabricante de zapatos que bajó y vio a todos descansos y dijo, uy, qué mercado. No, porque se nos está poniendo muy cuesta arriba, no es fácil, no es fácil, porque te puedo decir que, primero no es fácil, porque el público hay que convencerlo. Y además que toda la cadena de frío es costo de energía cada minuto. No, olvídate, hay tiendas que te salen más caro lo que consumimos de electricidad que lo que te cuesta un alquiler. Te digo algo más, cuando vos ponés, en el caso nuestro, que tenemos freezers verticales y horizontales, y ponés, tenés que tener el aire acondicionado prendido día y noche, porque si no se condensa el calor y los freezers se generan hielo y se queman. Entonces, tenés que tener 7 por 24, las tiendas que no se han abierto sábado y domingo, estás desperdiciando energía. Claro. Entonces, no es todo color de rosa en el mundo congelado. La otra pregunta que no me haces, pero que es, ¿y si se corta la luz? Bueno, ni se me ocurrió, porque me imagino que tienen grupos electrógenos inmediatos. No, no podemos tener grupos electrógenos, porque tendríamos que llevar un grupo electrógenos que no entraría en la vereda para poder alimentar esos freezers. Para poder llegar a esa temperatura. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cuando a un franquiciado se le corta la luz, vamos con el camión, desinstalamos la mercadería del local y la traemos o a nuestro depósito o lo guardamos con el camión en marcha, esperando que vuelva la luz. Es muy loco, ¿no? Muy loco, sí, muy loco. Y aparte, la voluntad férrea del emprendedor, ¿no? De buscar solución a cualquier costo. Bueno, yo creo que ahí están nuestros abuelos, ¿no? Claro. Cuando vinieron con una mano a otra y otra adelante, se radicaron como colonos, en el caso nuestro en Saladillo, Provincia de Buenos Aires, y alquilaban un campito y bueno, y a fuerza de mucho esfuerzo, de mucho esfuerzo, estamos acá. Y bueno, yo tengo un dicho de mi hijo, ¿no? Mi hijo dice, yo no me olvido que el abuelo se cambiaba los zapatos con los hermanos. Ah, claro. Porque el zapato era un artículo de lujo. Sí, sí, cuando mi abuelo llegó acá, era como que el hermano mayor le pasaba el zapato al hermano más chico. Sí, sí. Entonces, bueno, ahí es por ahí esta historia de emprender. Bueno, nos metimos en este proyecto. Pero te entusiasmaste porque después compraste el 100%. Sí, me entusiasmé, me entusiasmé. La pandemia fue un quiebre, la gente empezó a consumir mucho congelado, mucha vianda, mucho alimento a domicilio. Y bueno, nuestro core business es justamente tienda de cercanía. Nuestro negocio es ese, es la tienda de cercanía. O sea, bajás en tu barrio y te llevas la bolsa. Con una porción. Exacto. Es así. Y justamente también tiene que ver con la cercanía porque, te doy un ejemplo. Cuando vos vas al supermercado, lo último que compras para llevarte es el congelado. Claro, por el tema de la cadena de frío, justamente. Claro, entonces a nosotros no se nos ocurre, a veces nos pasa que viene un fraciciano y dice, no, porque tengo un local hermoso en la peatonal de San Miguel de Tucumán. Y vos le decís, no, no sirve la peatonal. Pero ¿cómo que no sirve? No, no sirve porque ahí la gente va a tomar un café o va a comprar ropa. No me la imagino llevándose un kilo de salmón. Apuándose en Tucumán de... Sí, con 40 grados. Entre, claro, entre septiembre y mayo, corriendo, ¿no? Claro. Pero bueno, también tiene esa cosa de que nosotros ahora ya a este negocio lo conocemos porque nuestras tiendas propias son las que nos marcan el termómetro para poder explicarle al franquiciado cómo hay que trabajar, ¿no? O sea, cuando vos entrás a... Nosotros decimos que cuál es la... Nos gusta estar al lado de los supermercados. Y te dicen, pero ¿cómo si el supermercado es tu competencia? Y yo digo, no, el supermercado no es mi competencia. Porque los freezers no hablan. Vos en el supermercado lo que vos tenés es una cadena de freezers y vos no sabés qué hay adentro de los freezers y la gente no compra congelado en el supermercado porque nadie le explica hasta que te estoy explicando a vos y tampoco le da la receta de cocina de cómo preparar el alimento. Por ejemplo, ¿cómo comés el franquiciado y vos? No, todavía no lo comí porque no lo conozco. Nunca lo probaste, hay alguno de ahí de los chicos que... Sí, acá me están haciendo gestos justamente, en el estudio me están haciendo gestos. Lo deben comer muy rápido. Lo tienen que comer muy rápido, dicen, sí. No, lo comen rápido, lo deben comer rápido porque la ansiedad los puede. Entonces comen el franui mal, porque si vos el franui lo dejás a sentar una hora en la heladera, lo bajaste del freezer, es un manjar. Es un manjar. Pero la ansiedad te hace comer la frambuesa congelada, dura. Se te disuelve en la boca, pero vos no podés probar... No podés saborearla lo bien que podría ser. Lo dulce del chocolate con la frambuesa. Walter, pero les ha ido bastante bien porque justamente ahora tenés franquicias, hay muchos más locales. ¿Qué es lo que lleva a alguien a invertir en una franquicia y entrar en este esquema? Tener tu propio negocio. Este es un negocio de autogestión. Se atiende con una sola persona. Esto te permite independizarte. Le sirve, por ejemplo, a un matrimonio donde el marido trabaja y es empleado de una empresa y la esposa está buscando un emprendimiento. Y entonces nosotros siempre generalmente nos gusta cuando nos dicen, cuando viene el franquiciado y se lo voy a atender yo. La primera pregunta que le hago, ¿quién lo va a atender? Porque este negocio no da para empleados. No da para empleados en la Argentina actual, está claro, ¿no? Sí, 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 pero hoy por hoy, digamos, es muy apretado. Y claro, porque en realidad, o sea, es como que vos tenés que pensar que es para, justamente, para autoempleo. O sea, vas a ganar el doble o el triple que si fueras un empleado, ¿está bien? Pero no hay nada mejor que que lo gestione su propio dueño. Y de hecho... Al principio de la entrevista dijiste, Walter, que estaban pensando en una expansión regional del negocio de los congelados. Sí, sí. Nosotros, en realidad, la primera etapa nos queda muy poquito, nos quedan, bueno, poquito, nos quedan 7, 6, 7 locales en Capital Federal, algunos más en Zona Sur, que no tenemos, en Lomas de Zamora, en Avellaneda. En el norte casi lo tenemos cubierto, nos estaría faltando Pilar, pero ya está todo cubierto. Y bueno, hemos abierto, o sea, estamos en Puerto Madryn, en San Juan, en Córdoba. Prontamente estoy en negociaciones con Tucumán, y la idea es que estemos en todas las capitales de todas las provincias. Pero esa, la provisión de los productos la haces desde Buenos Aires. Sí, desde Buenos Aires. Hoy por hoy no hay problema de transporte de frío. ¿Y qué tienen? ¿Una fábrica para esto? ¿Un establecimiento industrial? No, nosotros tenemos, por un lado, el tema de las verduras y frutas, nosotros somos fraccionadores, o sea que tenemos marcas propias de frutas y verduras, también vendemos otras marcas, Carinat o Grings, pero en frutas y verduras nosotros fraccionamos. Y todo lo demás hay 350 productos. Que lo compran a tercero, la empanada, pizza, todo eso lo compran a tercero. Sí, nuestro gran negocio, nosotros tenemos grandes alianzas estratégicas con micro y pequeños emprendedores. Por ejemplo, te puedo decir, Vaigiro, unos panqueques de avenas. Es una señora que puso un emprendimiento y empezó a beber panqueques y vende muchísimos panqueques de avenas congelados. La gente de Amoedo, muy trabajadoras, eran gastronómicos, y venden buñuelos de calabaza, buñuelos de batatas. Walter, ¿y todo esto que has construido ha sido en 5 años? En realidad, la empresa empezó en el 2015. Pero vos, vos personalmente, cuando interveniste y todo. En 2018, nosotros tuvimos el boom, lo estamos teniendo desde el 2020 en adelante, entre los últimos 3 años. Y te digo más, o sea, con una situación que el año pasado solamente pudimos instalar 4 franquicias. Te digo más, instalamos 6 y cerraron 2. Está bien, pero digamos que son 4. La tendencia quedó positiva en 4. Sí, sí, quedó positivo, quedó positivo, pero a veces también es bueno reconocer que a veces los negocios no funcionan. O sea, y que se... Por supuesto, por supuesto, te arriesgo. Mirá, antes de cerrar la entrevista, le voy a pasar el micrófono a Arturo Curato, lo que tiene una pregunta. Sí, no, no, quiero ratificar lo que vos decís con respecto al congelamiento de verduras. Yo soy consumidor de espinaca y brócoli, sobre todo el último, para hacerlo con fideos. Es exquisito. La gente a veces cree que esto no tiene los nutrientes, como vos decís, pero sin embargo no pierde el sabor y es un producto de primerísima calidad. Bueno, me alegra, Arturo. No sé dónde vivís, en qué zona vivís. Zona... A ver. ¿Sudoeste? Parque del Elbar. Parque del Elbar. Y tú se engo. Está, tenemos en Castelar. Mirá vos, bueno, bueno, vamos a ver. Porque sí, si sos consumidor, no, realmente, te digo más, la espinaca, el brócoli, la cebolla son las estrellas, las estrellas, ¿eh?, de nuestras tiendas. La gente piensa que es el postre, no, 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 que sé, y ves lo que me decías vos, o sea, de la pizza y la empanada, no, 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 lo que más se vende en nuestras tiendas es frutas y verduras congeladas, o sea, frutos mis patagónicos, frutos rojos, arándanos. Walter, ¿te puedo hacer una pregunta de 30 segundos la respuesta? Sí. ¿Los productos congelados, a igualdad de productos, son mucho más caros o un poco más caros? Son más caros, pero te tengo que hacerla un poquito más de 30 segundos. Son más caros, pero por ejemplo, cuando vos compras la espinaca, vos vas y sacás un montoncito de espinaca del freezer, guardás el paquete, ¿ok? No tenés que hervir, viene precocida y tiene una practicidad terrible, porque si empezás a consumir el tiempo que te lleva a hervir la espinaca, el gas que gastás y tal historia, no sé, y el desperdicio, no sé, un poquito más caros son. Pero, por ejemplo, cuando te preparás un jugo de ananá, tenés que consumir el ananá entero porque preparás un licuado de ananá. ¿Es así o no? Es así. Nos cortaste, porque si no tenés que poner en la heladera. Claro. En el caso nuestro, agarrás tres pedacitos, tres gajitos de ananá, tres trocitos, lo pusiste en la licuadora y te quedó en el freezer la bolsa. Nos convenciste, Walter. Vamos a comprar, entonces, en casa del agua. Te agradezco muchísimo tu tiempo, la verdad que es una experiencia de gran interés. Entonces, espero que puedas terminar bien el año, te deseo un muy buen 2024 y muchas gracias por tu tiempo. Esa sangre de emprendedor. Gracias a ustedes. Felicitaciones. Bueno, muchas gracias, gracias a ustedes. Y sí, por supuesto, después les voy a mandar a los chicos y a la producción y a ustedes para que prueben los productos. Estamos a la espera, estamos a la espera, bien atentos. Gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Walter. Ya calla, CEO de CUEM. Creo que tenemos...